a todas las personas simpatizantes de la sociedad teosófica, miembros también, en esta que es su casa, una casa dedicada al estudio al mejoramiento de nuestras capacidades como seres humanos y en nombre del grupo de oratoria de la sociedad teosófica vamos a comenzar hoy, vamos a hablar de un tema que particularmente a mi me varga, me genera una cierta felicidad poder compartir hoy y es la materia, que es la materia, hoy vamos a escuchar algunas nociones, algunos conceptos, el tema es como ustedes saben o pueden imaginar sumamente extenso y vamos a ver las diferentes visiones que tienen que ver con la teosofía, yo soy miembro de la sociedad teosófica y bueno estoy a su disposición, tal vez si hay alguna inquietud o preguntas las podemos realizar al finalizar la presentación. Miremos entonces, ¿qué vamos a ver? Un preámbulo general acerca de las diferentes visiones de la materia, unos conceptos científicos, unos conceptos teosóficos y una y a manera de conclusiones un colofón titulado Dharma de Mateo. Quiero comenzar para entrar en ambiente, en clima, un extracto de un poema del siglo I de Lucrecio, el poeta, filósofo romano, que desde la tradición de la escuela atomista griega, hace un poema que quedó para la humanidad, tal vez es el documento más consistente de lo que los antiguos griegos hablaban acerca de la naturaleza de la materia. Ese es un extracto y dice así, de partes infinitas se compondrán los átomos más breves, mas como la razón no lo comprenda, convencido es preciso que confieses que en los simples corpúsculos termina la división y solidez eterna. Esto es del siglo I antes del Cristo del romano Lucrecio. Bien, cuando hablamos de materia más o menos tenemos una idea sencilla, algo que podemos tocar, algo que podemos oler, algo que tiene volumen, algo que ocupa un lugar en el espacio. Actualmente, como dato, se ha registrado en la humanidad en este momento 140 millones de moléculas, o sea, de sustancias, de entidades químicas individuales. Este es un diagrama que nos muestra para entender un poco de las dimensiones, de la gran multiplicidad de lo que hasta ahora está conociendo la humanidad, de lo que es la materia, una gran cantidad de moléculas registradas, incluso en una base de datos muy grande, se llama la base de datos de la Chemical Abstract Service. Si ustedes pueden acceder a la página web, se ve como un taxímetro en el que se contabilizan contabilizan todos los días las nuevas sustancias que se registran, ¿sí? En un preámbulo de esta charla, hace dos meses, mes y medio, íbamos en 138 millones, ahorita estamos en 140 millones, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, este es un dato estadístico simplemente que a lo largo de los años, de 1960, que se han venido contabilizando, se ha venido incrementando el número. Esta es la última sustancia, no nos vamos a complicar con los nombres químicos, pero con eso quiero decir que cuando hablamos de materia, estamos hablando de un universo todavía por conocer, de un mundo infinitamente lleno de posibilidades, y por supuesto hay unos señores que son los químicos que se dedican a estudiar todas esas 140 millones de sustancias, es una gran magnitud que la humanidad ha venido conociendo. La materia que nosotros tenemos como materia física proviene de las estrellas, ¿sí? Los átomos de los que estamos hechos, los átomos que normalmente nos habla la ciencia, provienen en primera instancia de un solo átomo, es lo que actualmente dice la ciencia, que es, para la teosofía, el átomo primordial o ánimo, en sánscrito, que es el hidrógeno. El hidrógeno está como materia prima en los calderos del cosmos, que son las estrellas, los hornos, los panaderos celestes que producen, que fabrican esa materia. Entonces, esto son una fotografía, las últimas fotografías que tomó la NASA con su misión espacial al Sol, la sonda espacial más cercana que ha tenido hasta el momento la humanidad al Sol, y que logró tomar estas fotografías de la superficie solar. Esos son los bucles, ¿sí? Unas radiaciones de no sé cuántos miles y miles de kilómetros que exhala, que emana el Sol. Esas exhalaciones o esos bucles, porque forman los bucles, aquí lo vemos perfectamente, son fundamentalmente nuevos átomos que ha creado el Sol a partir de su materia primigenia. El hidrógeno, si lo viéramos en la tabla periódica, el Sol fabrica átomos hasta cierto peso que es el hierro, y otras estrellas fabrican otros átomos más pesados. Nuestro cobalto de la sangre, el color brillante rojo, es fabricado en otras estrellas que no es el Sol, por ejemplo. Los átomos como el carbono de nuestro cuerpo, el hidrógeno, el oxígeno, el agua, etc. Son fundamentalmente fabricados desde el Sol, ¿sí? Y otros son compartidos, pero los calderos del cosmos son las estrellas. Esto es un acercamiento, ¿no?, a lo que es la materia. Vamos a tratar de tener una idea de lo que es la materia. Este es un cristal de agua, ¿sí?, que se presenta de manera normal en los copos de nieve. La naturaleza sabiamente fabrica unas estructuras de un grado de perfección inimaginable. Todos estos cristales son los que conforman la nieve, ¿sí? En los laboratorios se pueden reproducir, normalmente son unos tipos de estrellas o de formas de seis partes o seis puntas. Nunca se repiten los cristales, es decir, la multiplicidad de cristales de agua prácticamente se intimitan. Que cambian, todos ustedes pueden mirar las diferentes imágenes, ilustraciones que hay en internet de laboratorios que se dedican a fabricar artificialmente estos cristales. Obviamente se ven únicamente bajo microscopio y no hay ninguno que se repita, ¿sí? Se dice, por ejemplo, en alguno de los apartados de la ilustrísima obra, la primera secreta de la señora Blavatsky, que muy seguramente hay una intervención angélica o angelical en esta formación de cristales. Bien, es solamente para mostrarles una de las facetas del agua, ¿sí?, en una de sus dimensiones físicas. Entonces, miremos el siguiente. Bueno, este, 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 se lo decía a mis compañeros cuando les presenté en el grupo, que es la molécula para que se despierten por si acaso están dormidos. Esta es una forma cristalina polarizada en cafeína, que está abundantemente contenida en el café, en el tinto, ¿sí? Este, 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 cuando, cuando se disponen estas sustancias purificadas de cierta manera y vistas con un equipo particular, se ven cuanta cantidad de formas artísticas, de colores, de licencias, de sugerencias de que allí en ese mundo, de lo muy pequeño, de lo molecular, hay una belleza intrínseca. La, veámosla o no, pero está allí, su, ya está ahí. Bien, esta era solamente para que nos despertáramos con la cafeína. Entremos entonces a revisar, a hacer un paneo general, muy general, muy, muy superficial, de los, de las diferentes filosofías, teorías, religiones, etcétera, que están presentes en la humanidad. Recordemos que uno de los objetivos de la sociedad teosófica es el estudio comparado de la filosofía, la ciencia y la religión, ¿sí? Aquí, eh, comenzamos entonces con la filosofía ahorita, quizás, para lo que nos queda en los anales de la historia, lo más antiguo que podemos, eh, escudriñar de la materia, del estudio, de las consideraciones, lo que significa la materia para la humanidad. Entonces, aparece una, eh, cultura sumamente antigua, que es la China, tiempos inmemoriales, donde, eh, el taoísmo, por si no cualquier que veas, o en las imágenes del señor Lao Tse, en el que, eh, se nos dice, eh, que el mundo está construido a partir de polaridades, de un yin, o un yang, de un positivo, un negativo, un masculino, un femenino, ¿sí? Un blanco, un negro, una luz, una oscuridad, un bien, un mal. De fuerzas que siempre están en oposición y que perviven conjuntamente. Las fuerzas en el taoísmo de las que habla la materia es la materia propiamente y el vacío, o sea, el todo y la nada, que están dentro de un mismo, dentro de una misma unidad, el taoísmo. Otro es la filosofía de los Vedas, ¿no? Esa riquísima cultura, eh, de la India, eh, escrita, eh, pues en el, en el, en el, en la lengua vernácula de, eh, de los textos sagrados de la India, que es el sánscrito. Eh, es tal vez, eh, la cultura en la que actualmente hemos heredado una gran cantidad de información, porque está escrito y porque está, eh, disponible todavía, ¿sí? Seguramente con los traducciones y informaciones normales de tres mil, cuatro mil, cinco mil años de escritura. Pero está todavía. La gran riqueza y la gran eh, eh, bondad que tiene el sánscrito es que todavía se encuentran los textos en su lengua, en su lengua antigua. Recordemos que el sánscrito, que es una lengua muerta, es el equivalente al latín de occidente. Es una lengua que no se habla, pero cuyos documentos siguen todavía escritos. Sin embargo, además es una, eh, una filosofía completamente escrita, ¿sí? Y, eh, hablamos fundamentalmente de los tres, de los, de los, de, 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 de textos fundamentales que son los Vedas. Allí, en el primer Vedad, particularmente el Rig Vedad, encontramos ya con una gran cantidad de simbolismos la descripción, la leyenda, el mito de la creación de la materia, que es de los primordios de la creación del universo, cuando Brahma nuevamente exhala su aliento de vida, forma la materia. Entonces allí también encontramos, y es una filosofía que a lo largo de muchos siglos va a generar una gran cantidad de textos, textos que todavía podemos conocer. Por supuesto que algo queda de los reductos de culturas mesopotámicas, particularmente caldeos y babilonios, y por supuesto de los persas. Una parte de la escritura antigua, de donde se encuentra la materia, está en el avés, base del mazdeísmo y en buena medida de toda la religiosidad del pueblo de los antiguos medos o persas. Por supuesto que está toda la información que queda de un mundo antiguo, que es el antiguo Egipto. Grandioso por sus conocimientos, pero desconocido para el hombre contemporáneo de la gran cantidad de información que se perdió, pero que de alguna manera, como lo vamos a ver todavía, queda unos reductos. O sea, antes vemos que el hermetismo, la alquimia, etcétera, son unos reductos de una información. Aquí dice religión del antiguo Egipto, puede ser filosofía del antiguo Egipto, puede ser ciencia del antiguo Egipto, o más bien las tres anteriores, porque el mundo egipcio es una, se entiende como un sincretismo entre religión, entre filosofía, entre ciencia e inclusive entre magia. Allí también está de alguna manera las bases o la construcción de lo que significa la materia fara en el mundo antiguo. Dentro del mundo del Himalaya, del mundo tibetano, pues está la corriente del Tantra. Todo aquello que nos dice que es materia y cómo se forma la materia, y la relación entre materia y espíritu, es todo un conocimiento que hace parte del Tantra. Bien, tenemos otro aspecto de conocimiento de la humanidad sobre la materia. Nos llega a nuestro mundo actual, pues mucha información de los griegos, grandiosos también, que según cuentan algunos chismes de la historia, los griegos toman información y teoría de los antiguos persas y también de los hindos, del hindostán, de la antigua India, y entonces aparecen los primeros filósofos de la naturaleza conocido, dentro de lo que nosotros los romanos llamamos filosofía, los jónicos, ¿sí? Ese pueblo maravilloso que vivió en toda esta zona de las Islas Griegas, que fundamentalmente tuvo un gran contacto con todas las culturas de Oriente y las culturas de Occidente de la época, de ese Mediterráneo, de esa zona del Mediterráneo, y que ya nos aportan entonces una gran cantidad de nociones de lo que es la materia. Por supuesto que están los presocráticos, es decir, aquellos que anteceden el pensamiento propiamente socrático, y pues fundamental está el famoso atomismo, la escuela propiamente que habla de una manera contundente sobre la materia y fundamentalmente el átomo. Entonces aparece dentro de los antiguos el concepto del átomo propiamente, con Leucipo y Demócrito. No se sabe si Leucipo existió o no. Algunos creen que es una invención de un nombre que se le impostó a varios autores, en buena medida tradición oral, otros dicen que sí, que sí existió un discípulo, pero lo que sí se sabe es que tuvo un gran discípulo o un gran adelantado en el tema, Demócrito. Demócrito para el mundo occidental es el padre de la teoría todo, porque estamos hablando ya del siglo V antes de Cristo. Fíjense que estamos hablando de mucho tiempo, de todas formas, y ya nos hablan entonces de una gran cantidad de cosas, como por ejemplo, que la materia es indestructible, que la materia es hecha a partir de unos corpúsculos sumamente pequeños. Eso que veíamos, ese extracto del de Lucrecio el Romano, es parte de lo que quedó de esa escuela. Escuela que hoy por hoy ha tomado una gran cantidad de relevancia de volverlo a estudiar, gracias a la concreción y confirmación de la existencia de corpúsculos que forman la materia, que es efectivamente Yelaki. Bien, prosigue la historia, por ejemplo, y aparece un gran personaje, Epicuro. Y crea toda una escuela, que es el epicurismo, que viene siendo incluso uno de los aspectos éticos, que se habla de la ética atomista. Para mí, créanme que es un descubrimiento haber leído toda esta información y me voy a decir, porque hay ética atomista, posiciones atomistas, doctrina atomista, ¿sí? ¡Oh, en función del atom! Bueno, aquí les pongo la imagen del señor Demócrito, si ustedes se dan cuenta, tiene como una risilla, ¿cierto? Se le dice que es el filósofo sonriente, porque se le dice que todo el tiempo se la pasaba riendo, riéndose de todas las ideas que le contaban y burlándose de todo y negándolo todo, ¿sí? Entonces, es el filósofo sonriente, Demócrito. Está, por supuesto, la escuela pitagórica, claro, con la cabeza de Pitágoras. Pitágoras, un gran adelantado de la humanidad, adepto, conocedor de culturas orientales, formado en el Harvard de la época, el Oxford de la época, que es Egipto, justamente. Ya Egipto conoce y se formen los misterios egipcios, y dentro de los misterios, ¿qué hay? Pues también la información de cómo es la materia, de dónde viene la materia, de cómo evolucionó la materia. Entonces, está nuestro señor Pitágoras y toda la escuela pitagórica. Aparece también Platón, con diferentes posiciones y formas de ver la cosa. A veces se nos olvida que Platón contribuyó fuertemente al estudio de la materia. Y hay una evidencia importantísima. El famoso Timeo, dentro de su conjunto de libros, los diálogos de Platón, ¿sí? Donde aparece con su discípulo, seguramente Sócrates, en sus largas charlas, en sus largas caminatas que él describe, en el que se hacen unas reflexiones de ética, de moral, de política, de aspectos sociológicos, de lo que hoy llamamos psicología, espiritualidad, comportamiento, moralidad, leyes. En el Timeo, que tal vez es de los escritos más esotéricos de Platón, aparece una buena porción de lo que es la materia, de lo que son los átomos y sus diferentes aspectos por Platón. Recuerden que el Timeo es famoso para muchos estudiosos por la Atlántida, ¿no? Ahí también nombra la Atlántida y nombra el continúo de Platón. Completamente invitados a leer esos maravillosos diálogos de Platón. Y, por supuesto, quien genera una gran repercusión para los siglos posteriores, estamos hablando desde el famoso y muy bien mentado Aristóteles, que nos habla de su archi famosa teoría de los cuatro elementos que lo conforman todo. Más adelante vamos a hablar algo de los cuatro elementos. El Aristotelismo lo nombro porque es el padre de toda la escolástica y de todas las bases filosóficas del catolicismo y de la iglesia católica. Tanto así, que en algún momento en la humanidad el que hablara en contra del Aristotelismo, pues podía quedar quemado o podía quedar encerrado. Recuerden que Galilei fue en buena medida atormentado, ¿no? Por esta situación, porque la iglesia en algún momento toma el aristotelismo o todos los preceptos de Aristóteles. En Aristóteles encontramos una obra sumamente interesante también, que es una obra que en realidad es una compilación que hace después, mucho después de que él la escribiera. Son varios textos que se reúnen en un solo cuerpo que se llama la metafísica de Aristóteles. Cuando hablamos de la metafísica, entonces meta más allá de la física. Es decir, aquello que ya no es tangible, pero que está en ese nivel en el que trasciende lo material. El término metafísico ha sido usado de diferentes maneras, es una palabra con diferentes acepciones. Entonces hablamos de la metafísica hoy por hoy, tal vez como una parte del ocultismo, las ciencias esotéricas, pero lo que entendemos de Aristóteles es un conjunto de escritos en los que se habla de más allá de lo físico. Y ahí aparecen nuevamente nuestros amigos, los átomos, nuestros conceptos de materia y los conceptos de los copulamentos. Bien, la filosofía occidental y escuela filosófica que se respete en Occidente, también aporta y tiene sus disquisiciones acerca de lo que es la materia. Entonces, aquí tenemos, como les decía anteriormente, ese hijo, ese heredero del aristotelismo, la escolástica, fundamental para toda la edad media. El racionalismo, entonces ya estamos hablando de K, K. El positivismo, que ya estamos hablando de Hume, entonces por allá, siglo XVIII, XIX, cuando se nos habla de que a través de la experimentación y de la investigación sistemática, de lo que tocamos, de lo que vemos, se puede llevar a unas conclusiones y a unas verdades, es decir, los principios de la investigación científica, que es el filosófico. Y hoy por hoy, por ejemplo, estamos hablando ya, a cortas del siglo XX y a la fecha, el emergentismo, que es de las últimas escuelas filosóficas que incluyen todo lo anterior. Bueno, ¿alguien recuerda la imagen del sabio que le hacemos el honor de presentarlo? Es K. No, no es K, pero es por esa de K. No es de K. No. No. No voy a hacer Laimis. Les voy, sí, perfecto, Laimis. Laimis es conocido entre los ingenieros porque es uno de los creadores del cálculo infinitísimo. El señor era filósofo, el señor era un erudito, y tuvo una marquísima disputa con el señor Newton. Estamos hablando realmente de unos seres muy, muy por encima del promedio de la humanidad. Se pelearon, se pelearon, sí, así, en malos términos, el animal, el ton inglés, por el, ¿quién creó el cálculo? ¿Por qué crearon el cálculo? ¿Por qué creó Newton el cálculo? Para escribir y calcular los movimientos del sistema solar, los cuerpos celestes del sistema solar. Para eso descubrió el cálculo. El que nos toca aprender en el océano, ¿no? Y más allá, veces. El cálculo. Y el señor Laimis tiene una cosa muy interesante, Laimis, perdón, en alemán, que es la doctrina de la monada. La doctrina de la monada. Cuando recordamos que es aquello de la monada, entonces, en términos teosóficos, es la chispa de la divinidad, la chispa de la unidad, que se envuelve y que es lo más cercano a lo que podemos ver como alma, la mona. Y la mona sufre todo un proceso bastante largo de evolución. Este señor decía, este filósofo decía, que confiaba más en la filosofía de los antiguos, ¿sí? Es nombrado repetidas veces por la señora Blavaz en la doctrina secreta, ¿sí? Como una persona que tomó elementos de la antigüedad, que tomó elementos del ocultismo y que los trae en un regreso, en una versión modernizada y que se llama la doctrina de la monada. Hay otra que tiene el asociado a la doctrina de la monada, que se llama la doctrina de la armonía. ¿Cómo funciona eso de Dios, el espíritu y la materia? La iglesia. Y por supuesto que tenemos el otro aspecto, la ciencia. La ciencia que, como la conocemos, más bien como a partir de los trabajos científicos que se hicieron, ya propiamente científicos, o dentro de lo que entendemos, dentro del punto de vista de CAR, como el método científico, aquello que se basa en el método científico de hipótesis, experimentación, conclusión, vuelta a la experimentación, y finalmente última conclusión para formar leyes, teorías, postulados, etc. Entonces, empezamos con, propiamente, la química, la más romántica de todas las ciencias, diría yo, es una ciencia absolutamente romántica, que nos habla, pues, de la materia. A un nivel, a una dimensión, que son átomos y moléculas. Esa es la dimensión. La termodinámica, que nos habla de las relaciones entre materia y energía. El atomismo, aquí les presento a uno de los grandes señores que aportó a ese atomismo, el señor John Dalton, inglés, cuáquero, de formación altamente religiosa, un ser, al parecer, bastante espiritual, que retomó, de esos antiguos griegos, la teoría del atomismo. Está, por supuesto, más adelante, la mecánica cuántica, que nos dice que, además, la materia está conformada, o que se comporta, en unos paqueticos de energía, ya hay de energía, está conformada por paqueticos de energía, unos cuantos paquetes, y todo lo que hay detrás de lo que hoy es la mecánica cuántica, o la física cuántica, los grandes, grandes descubrimientos de la humanidad, y la física relativista, que nos mueve muchísimo el estudio, y que nos daría muchísimo para estudiar y aprender. Entonces, esto, es lo que, hasta el momento, nos puede, nos podemos ilustrar de lo que es la ciencia. Bien, ¿qué dice, entonces, en últimas, la ciencia? Dice que la materia lo que tiene es su potencia. Esta es una definición sacada del diccionario norma de física, que dice, es una forma especializada de energía. Dice que aquí, incluye eso que hoy por hoy dice, la, eh, la relatividad y la mecánica cuántica, y es que, la energía y la materia son lo mismo. Solo que depende de cómo se vean las cosas. Pero es lo mismo, es una, puede haber una interconversión. Entonces, es una forma especializada de energía, una materia, una energía condensada, que con, eh, que con una masa en reposo finita, es decir, que tiene límites, distinguible de la radiación electromagnética. Es, 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 una, la materia según la ciencia, hoy por lo que nos dice que es una forma de energía condensada. Eso es lo que está diciendo aproximadamente esta frase de, eh, un texto de bachillerato. Entonces, acá hay un texto de bachillerato, y se me lo roban de física. Bien. Miremos así. Una imagen solamente para descansar. Esta es la primera fotografía, esta es de 2002, del año 2009, primera fotografía de una molécula. La humanidad, eh, no me acuerdo que cuando estudiaba, nos dijeron, eh, las moléculas no se pueden fotografiar, ni se dan la fotografía nunca. Esto es lo más parecido a una molécula que se llama el fentaceno, uno, dos, tres, cuatro, cinco anillos de carbono, se llama el fentaceno, y, eh, esto es lo más parecido a la existencia de que hay moléculas. 2009, es la última. La última en tecnología de microscopía. Voy a contarles una historia rápidamente, eh, de la relación entre química y sociedad teosómica. Es parte de un anecdotario que tiene la ciencia y la teosofía. Eh, el señor Kekulé, un alemán, gran, 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 gran aportante de la estructura química, de la química orgánica, lo vemos en un homenaje que le hacen en estampilla. Eh, sí, queremos la siguiente. Eh, es, eh, en algún momento el señor Kekulé, eh, se enfrenta con un problema de la química de su época, estamos hablando de 1880, más o menos, en el que no se conoce la estructura del benceno. Eh, de hecho el benceno es el, químicamente es como el padre de una gran cantidad de compuestos, los más abundantes que son los compuestos aromáticos, se le llama eso el benceno, pero no se entiende cómo es la estructura del benceno, no cuadra los cálculos, no cuadra la manera. Entonces, eh, se dice que Kekulé, eh, un hombre más bien meditativo, o de cierto nivel espiritual, eh, sueña. Tiene un sueño. Eh, y el sueño es el siguiente. Sueña con el Ouroboros. Sabe que son normalmente estos científicos del siglo XIX, son personas que sabían de todo, ahora en esta ciencia, ¿sí? De todo. Entonces, eh, sueña con el Ouroboros, y asocia, ¿sí? Asocia esa, esa serpiente que se devora, o ese dragón que se devora a sí mismo en un ciclo. Y da con el chispazo. Él, él toma un sueño, está al frente de un, oh, de, de, eh, de una chimenea, y cuando despierta, después de unos, media hora o algo así de sueño, entiende de que, primero tuvo una percepción anormal, una percepción más allá de, 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 de lo que podría explicar, y que, de alguna manera, al ver ese ciclo, vio que el benzeno era un ciclo, que estaba cerrado. Esto tiene unas implicaciones, son importantes para los químicos, pero a lo que voy, es que esa percepción, eh, no diría yo que alterada, pero sí de una gran dosis de intuición, eh, que en Teosofía sería como un, un, un trasponerse, unos planos, más allá de lo cotidiano, más allá de esa mente concreta, que es lo que le permite a este señor, llegar a una conclusión de esa parte, eh, de la materia. Observen que aquí no tenemos ni microscopio, ni hemos visto nada, sino que es un intentamiento intuitivo. La ciencia validará, muy rápidamente, que esto es así. ¿Dónde vemos el Ouroboros? Aquella figura, que utiliza, eh, el, el mundo egipcio, y que en la química, también lo utiliza, a lo largo de los siglos. Pues, en uno de los, nuestro, conjunción de símbolos más amados, aquí lo ven también, el símbolo, de la sociedad teosófica, conjunto de símbolos, de, antiquísimos, de diferentes culturas, y de diferentes saberes. El Ouroboros significa, eh, hay que tiene varios simbólicos, pero en general, el Ouroboros significa, el cosmos, que se devora, a sí mismo, esa reencarnación cósmica, el nacer y renacer, la inhalación, y la expiración de Brahma, los universos cíclicos, todo es cíclico, en la naturaleza, y fíjese que está, de alguna manera, rodeado, algunas veces se representa, como una serpiente, otras veces, como un dragón. El glosario teosófico, el glosario teosófico, una obra maravillosa, eh, es un conjunto de términos, que nos, eh, permite ayudar a leer, la doctrina secreta, y en general, teosofía, nos dice, en forma resumida, desde 1892, que la materia, tiene una naturaleza, receptiva, de los impulsos, de vida, o sea, recibe, que, impulsos, de quien, de donde, de un todo, de una creación, que permite, darle una vitalidad, la materia, está viva, no hay materia muerta, se dice, no hay materia muerta, por lo tanto, la materia, está viva, viva, de que, de una energía, de un, de un alto, de un espíritu, podríamos decir, en términos más exactos, y también dice, que es, la madre del mundo, del mundo, en el que vivimos, del mundo físico, es una, es, es la que recibe, es de carácter, de carácter femenino, simbólicamente, porque es, quien recibe, eso es lo que nos dice, en términos muy, 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 en general, la materia, la sabiduría antigua, tiene diferentes, eh, terpientes, y diferentes escuelas, a lo largo de los siglos, nos habla de la materia, entonces, de, este, 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 esta imagen, que es, ¿se recuerdan a tot? Que es el equivalente a, Hermes, el Mercurio, ¿sí? de los griegos, eh, Hermes del Trimegistro, ¿sí? Entonces, es, quienes, nos habla de una manera, exhaustiva, eh, en obras como, el Dimandro, ¿sí? Eh, la tabla esmeraldina, ¿sí? Obras fundamentales, cuya existencia, se desconoce exactamente, su origen, pero sabemos que las tenemos, actualmente, escritas. El Gnosticismo, ¿sí? Aquella, aquella corriente, que tiene también, los elementos, crísticos, de la época, de aquella, maravillosa escuela, la escuela, alejandina, eh, eh, que, es una mezcla, eh, cultural, religiosa, entre Grecia, o el helenismo, y Egipto, eh, la cabla, también, profusa en sus explicaciones, de cómo es la materia, y, pues, no lo coloqué, pero, además de la cabla, obviamente, las escrituras del Pentateuco, la Torá, cuando nos habla, el Génesis, de los católicos, la Alquimia, la antiquísima tradición, que nos habla de qué es la materia, y más allá, cómo se manipula esa materia, propiamente, lo que hablaríamos de esoterismo, y, por supuesto, la Teosofía, que es un gran intento de reunir, una gran cantidad de sabiduría, compararla de una manera, más o menos sistemática, y que nuevamente nos habla, de ese Génesis, de esa evolución, y de esas funciones, y esas relaciones espirituales, que tiene la materia. Para no, eh, pues, tocar tanto tema que habría, entonces, quise extraer un punto, de todas esas anteriores, escuelas, filosofías, está la ciudad, y escogí la sabiduría, y esperemos de que, haya oportunidades para seguir explorando, otras culturas, otros saberes, y otras formas de ver las cosas. Entonces, como les había comentado, está, la filosofía de los Vedas, o la filosofía Vedanta, eh, escrita, está, la Sankhya, que es, otra escuela, de filosofía, sumamente extensa, donde, nos habla muchísimo, de la materia, y un hijo, de la filosofía Sankhya, que es, la medicina ayurveda, la medicina ayurveda, nos habla, de que hay unos principios, tangibles, y no tangibles, eh, y entre otras, nos habla, de los elementos, y las características, que, eh, como vamos a ver, por el tema de las gunas, nos dan ciertas, características, y propiedades, a los seres humanos, y, algunas veces, las enfermedades, producto de desequilibrios, que se encuentran allá. Entonces, son, eh, progresiones, de una filosofía, que, se vuelve práctica, la ayurveda, es algo práctico, una filosofía, eh, aplicada a la medicina, con un carácter espiritual. Hay un término, que, que, que quiero, eh, mostrarlo, muy especialmente, que es el prakriti, como les había hablado, de la importancia que tiene el sánscrito, en esta tradición, entonces, esta es una palabra en sánscrito, el prakriti, que es, materia, y nos podemos referir, entre nuestros ópticos, de una manera, natural, como, eh, el prakriti, a la materia. La literatura, de la sabiduría india, entonces, es profusa, simplemente, les nombro, dentro de los tres grandes Vedas, son cuatro, pero los tres originales, el primero es el Rig Veda, toda la cosmología, y toda la aparición, de, eh, la materia en el universo, un libro fantástico, un, 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 eh, que es el Mahabharata, que contiene, es una sección, importantísima, que es el Bhagavad Gita, ¿sí? Conocidísimo, por los estudiosos, eh, los estudiosos de los Vedas, los, el Krishnaísta, los hinduistas, un libro sagrado, nos habla también, están los, Tadba, del gran filósofo, Kapila, filósofos que, creo que, eh, occidente, debe descubrir, y debe conocer, ¿sí? Y, unos textos, muy posteriores, siglos, y siglos, después de los Vedas, que son, los Purana, dentro de los Purana, está particularmente, Vishnu Purana, ¿sí? Son, grandes textos, en los que encontramos, información, entreprime la mano, sobre qué es la materia, miremos este texto, del Bhagavad Gita, esta es la estancia novena, verso 17, dice así, en voz de Krishna, soy el padre, de este universo, es más, soy la fuente, del padre, también soy la madre, de este universo, y el creador, de todo lo existente, soy lo más alto, de lo alto, que puede conocer, el camino, de la perfección, la santa palabra, los tres Vedas, Rih, Sama, y Yahú, Ben, esto lo dice, Krishna, explicándole, a Arjuna, sobre, la naturaleza, del todo, ¿sí? ¿Por qué les pongo, esta imagen, y este, este, este verso, miremoslo, aquí se los explicaré, y vamos a ver unos vocablos del sánscrito, unos pocos para no agotarnos, porque, dice entonces, esta filosofía, y particularmente la filosofía sánscara, de que hay, una unidad, un todo, el principio y el fin, lo que nos hablaba el anterior verso, el Krishna, el Krishna hablando de un todo, pero es un todo, más bien, abstracto, o difícil de entender, para nosotros, que lo haga absolutamente, y que no está manifestado, ¿sí? Es la Seidad, que es un neologismo, que utiliza la filosofía, o, una palabra, que dice, que es el Parabrahman, el Parabrahman, alguien, en algunos textos, se define como, el movimiento absoluto, abstracto, el todo, que es lo que está siempre, el espacio, movimiento absoluto, abstracto, pero, ese Parabrahman, muy cortamente les diría, que, hay una ideación, se forma el Padre, o Brahma, ¿sí? que ya, se manifiesta, de alguna manera, que es el creador, de lo que, ya entenderíamos, como el universo, el Parabrahman, forma, por eso está en este orden, dos, emanaciones, una, que es materia, o la, perdón, perdón, forma, una, forma incipiente, abstracta, de materia, la raíz de la materia, no es materia, todavía, que se le dice, Mula, Brachriti, Mula, raíz, Brachriti, materia, la raíz de la materia, y por otro lado, Purusha, Purusha, es, espíritu, entonces, por un lado, ese, todo abstracto, que se, se transforma, en, en, en un, en un, en un dador, en una fuerza, creadora, ese Brahma, por un lado, el Mula, el Brachriti, y por otro lado, Purusha, espíritu, Mula, entonces, se transformará, en propiamente, en Brachriti, hay unos procesos, larguísimamente, descritos, de, cómo esa ideación, de una mente, universal, forma, y cristaliza, finalmente, en la materia, que nosotros entendemos, y, crearía, algo, que por ejemplo, es el, anu, ato, el átomo, propiamente, entonces, desde una, ideación, finalmente, tenemos, materia concreta, ¿sí? Y esa materia, además, tiene, al menos, tres características, esas características, que tiene la materia, se llaman, los Gunas, el primer Gunas, o, o, una de los Gunas, es el Gunas, Sattva, o de características, Sattvicas, Sattva, es que, es un tipo, de equilibrio, que está, entre otras, las dos, grandes fuerzas, el Rajas, y el Tamas, el Rajas, es como, un carácter, de potencia, de energía, de vivacidad, energético, al activo, y un Tamas, que es, más bien, de nada, de vibración, baja, lenta, pesada, en los estudiosos, por ejemplo, ahora, de esas repercusiones, en, en el mismo cuerpo humano, nosotros tenemos, momentos, rajásicos, energéticos, me imagino, que para ir a trabajar, por ejemplo, y unos momentos, tamásicos, para dormir, y unos momentos, de equilibrio, y oscilamos, también hay carácteres, carácteres rajásicos, personas, coléricas, sanguíneas, o tamásicas, climáticos, apáticos, sedentarios, y unos sárticos, que es, como un equilibrio, o incluso, los alimentos, un carácter, rajásico, podríamos decir, como, un alcohol, licor, rajásico, altamente energético, cortado, superenergético, o un tamásico, harinas, carbohidratos, dulces, sacadosa, y un sártico, vegetales, frutas, bien, esos son, algo relacionado, con, los caracteres, de la materia, fíjense, el tema, de la plantilla, ahí está, una imagen de Brahma, una de las, de la de Brahma, bien, entonces, nos encontramos, con que, aparecen, dos, grandes vertientes, o, o, emanaciones, de la creación, que por un lado, es el Purusha, el espíritu, y por otro lado, el Prakriti, el Prakriti, entonces, es de naturaleza, se dice femenina, simbólicamente, porque recibe, ¿qué? Espíritu, el espíritu, sin la materia, no puede obrar, pero, cuando el espíritu, y la materia, se unen, se forma, algo, que se llama, conciencia, y el camino, de esa conciencia, al menos, a nivel monaico, como lo entendería, es un camino, de evolución, de adquirir, paso a paso, con el camino, de los siglos, la máxima conciencia, la conciencia, de la unidad, la conciencia, de todo, todo, entonces, se puede resumir, que la relación, entre aquella materia, que recibe el espíritu, es, entonces, la comunicación, para formar, o el fenómeno, para formar, la conciencia, la creación, de la conciencia, por primera vez, en el universo, esa es, esa es una idea, fantástica, la teosofía, nos habla, por supuesto, propulsamente, de la materia, y, lo que hemos hablado, de la materia, pues es, más que todo, lo que pensamos, como físico, aquello, que tiene más, se ocupa un lugar, el espacio, o aquello, que, podemos detectar, con nuestros sentidos, lo que vemos, tocamos, olemos, etcétera, lo que es, pero, la teosofía, nos dice, que eso es, solamente, un tipo de materia, hay otro, tipo de materia, en el curso, que hay, de teosofía, pronto, vamos a ver, como la teosofía, nos habla, de que hay, diferentes, planos, planos, en la naturaleza, más allá, del físico, este es el físico, y que al menos, por la naturaleza, eh, septenaria, de la naturaleza, son siete, planos, el que entonces, está, eh, fundamentalmente, cerca de nosotros, entendible con nosotros, o más fácil de entender, es el que estudia, la física y la química, el plano físico, y no todo el plano físico, cada plano, dice la teosofía, se puede entender, como una subdivisión, de otros siete planos, es decir, los siete subplanos, el plano físico, el más denso, y a medida, que aumenta, una escala de densidades, o de vibraciones, se llegaría, hasta un plano activo, el plano físico, entonces, se nos cuenta, o se nos, y aclara, que tiene, en primera instancia, el subplano, más denso de todos, el plano sólido, el subplano sólido, es este, no lo sé, que no lo alcanzan a ver, pero, este es el subplano sólido, luego viene, el líquido, luego, viene el gas, hasta estar, totalmente de acuerdo, con lo que dice, la ciencia actual, los estados, de la materia, diría el químico, que son los estados, de la materia, la manera, en que se puede, clasificar, por el grado, de concentración, la materia, si está, muy concentrado, pues, será un sólido, si está, un poco, más suelto, será un líquido, y si está, mucho, mucho más suelto, será un gas, la ciencia dice, que hay un cuarto estado, actualmente, dice que hay cinco, de hecho, seis, el cuarto estado, es el estado de plaza, y, entre sofía, nos dice, que es el plano etérico, de ese plano etérico, hay otras subdivisiones, finalmente, llegamos al plano, superatómico, de su plano atómico, y eso es, hasta ahí, materia física, quería, solamente, para nombrar, algo de las diferentes, especialidades, o características, de esos planos, que es, por ejemplo, en el plano, en los planos etéricos, en donde se obra, la energía cósmica, prana, o chi, con el que se nos permite vivir, materialmente, más arriba, o, digamos, en otras vibraciones, está, el plano emocional, también llamado, el plano astral, que también, tiene un tipo de materia, ya no, como la materia física, pero, con unas leyes, y obra, bajo unas, formas, establecidas, por la naturaleza, dentro del plano, netamente astral, habrá, un plano mental, concreto, y abstracto, que también, tiene una, en una materia, un plano, búdico, también se le llama, el parte, crístico, con otra materia, otro, más elevado, que es el plano, átmico, o nirvánico, ¿sí? Y, finalmente, el plano monádico, en todas, hay materia, y amas, en todas, hay a todos, son los reductos, pero diferentes, entonces, la teosofía, nos está aquí, informando, de que, hay materia, pero, hay muchas clases, de materia, que depende, del plano, en el que se encuentre, el plano, más elevado, es decir, el plano, más cercano, a la unidad, que es el plano divino, seguramente, tendrá, unos tipos, muy especiales, de materia, que pueden estar, muy lejos, de nuestro nivel, de entendimiento, bien, eso, para ver, un panorama, muy general, de la materia, desde el punto de vista, esto es, imágenes, de próximos capítulos, espero que se den, de la evolución, de la materia, cómo aparece, la materia, en el, lo que hemos visto, hasta no, entonces, unos conceptos, de materia, pero cómo aparece la materia, en el cosmos, y cómo evoluciona, hasta formar, seres, de carne y hueso, mundos, planetas, sistema solar, etcétera, solamente, esto, les quiero comentar, que, después de unos procesos, más o menos, complejos, se habla, de que hay, al menos, cinco fuerzas, que, generan, la naturaleza, de la materia, que en occidente, se le llaman, los cinco elementos, el agua, el aire, la tierra, el éter, y el fuego, y el éter, y que, por ejemplo, en la tradición, oriental, hindú, se llaman, los tamatas, parece, que hay, una similitud, en los conceptos, que son fuerzas, eso, miremos, si quieres, el siguiente, esto lo vamos a ver, seguramente, entonces, conocemos, por la tradición, como habíamos visto, anteriormente, desde, la escuela, atomista, y luego, con la escuela, aristotélica, entonces, esas cuatro fuerzas, que están allí, en la materia, haciendo, y obrando, para que la materia, sea lo que es, no entendido, como el agua, que conocemos, ni el fuego, que tocamos, ni nada, de estas cosas, sino, sino, como unas fuerzas, es un simbolismo, los cuatro elementos, un simbolismo, y la combinación, de esos cuatro elementos, es la quinta esencia, el quinto elemento, que también, desde los antiguos, de occidente, le llaman, el éter, el éter, son los cuatro elementos, tienen sus, simbolismo, como todo lo que hemos dicho, que todo tiene simbolismo, estos triángulos, representan, son cuatro triángulos, dos, de vértice superior, dos de vértice, invertido, y, adicionalmente, con la raíz, agua, tierra, aire, y fue, y la reunión de todos, la quinta esencia, y, primero. Terminaremos, de la siguiente manera, según los postulados, descritos, en la doctrina secreta, estos son postulados, superficiales, que no, no, no tienen que ser, necesariamente, un resumen, de todo lo que he dicho, es una aproximación, solamente, primero, no hay materia muerta, ¿por qué no hay materia muerta? Porque, dado que es, obra divina, vibración constante, movimiento permanente, está en cuidar siempre, o está imprimida siempre, del espíritu. Segundo, no hay fuerza, sin materia, o sea, la fuerza, y la materia, o el espíritu, y la materia, están unidos. Tercero, la materia se halla, en movimiento continuo, tal como lo dice, la teoría cinética, de la química, y de la física. Y por último, cada átomo de prakriti, es el cuerpo de jiva, jiva, es un término, también en sánscrito, que es alma, el alma, posee, un cuerpo, posee, un átomo, la menor expresión, pero no es el átomo, de los físicos, es, el átomo, espiritual, el último, la porción, más mínima, cósmica, donde está, donde está confinado, o lo que es, propiamente, la mona. Bien. Miremos el último capítulo, darle materia, entonces, después de estos rechazos, bueno, nos podríamos preguntar, muy interesante, muchas escuelas, muchos términos, en esto se puede uno gastar toda la vida haciendo unas investigaciones acerca de quién, dijo qué, dónde está escrito, y qué, y qué significa, y qué significa para ahora que vamos a salir, y vamos a enfrentarnos con la cotidianeidad. tal vez hay una, hay dos situaciones, una, descubrir y entender que la materia es producto también de lo divino, que es producto también de una gran obra maestra, en la que nosotros estamos haciendo partícipes, nos corresponde, o nos implica, tener un dharma, una responsabilidad con esa materia que tenemos a nuestra disposición, y más, nosotros que tenemos un grado de conciencia como humanos. ¿Dónde está la materia? En nuestro cuerpo, en nuestro aire que respiramos, en el agua que tomamos, y en la tierra que nos da nuestros alimentos. La destrucción del medio ambiente y sus consecuencias kármicas, hacen parte de ese dharma, hacen parte de ese trabajo, de esa tarea. Dharma a veces se interpreta o tiene como significado lo que se debe hacer, la tarea que se debe hacer. ¿Cuál es la tarea con la materia? Entenderla, por supuesto. Quererla. Amarla por lo que es. Amar el agua que tenemos. Los ríos que tenemos. Amar el aire. Proteger el aire. Amar nuestro cuerpo. Sin vehículo, espíritu no puede tener conciencia. No puede manifestarse la conciencia. Es, entonces, de alguna manera, una consecuencia de entender qué es la materia. Así sea muy próxima de esa gran obra maravillosa que es la materia. Bien, miremos el último, la última, entre el otro, un armario. Aquí, seguramente, es una representación antística del universo observado, la gran infinitud, de mundos desconocidos, de galaxias, de supergalaxias, cúmulos, de planetas aún desconocidos, de otros sistemas similares al solar. Todo un universo que está, el mundo abriéndose a los ojos y que tal vez los antiguos ya tenían una gran percepción. Está hecho de materia, finalmente. Está hecha de espíritu y está hecha de materia. Una materia que no engulle todo, que es infinita, que es extensa, y que proviene de una realidad única y divina. Así que, terminamos con la pregunta con la que conversamos. ¿Qué es la materia? Quiero que pensemos, que reflexionemos sobre la materia y los invito a que la generamos. Nuestro alma es ayudar a la materia, generar a la materia por lo que es, es decir, al alma del mundo, a la madre tierra. Bueno, muchas gracias.